El grupo somos los señores Klakowski y somos gente trabajadora, poco cobradora y casi siempre que podemos felices. Pues nada, me quedé sin brazos y sin pies después de venir de la Segunda Guerra Mundial. Y mi pasión era tocar la batería, así que me las tuve que ingeniar con lo que me quedaba. Y si no hubieran un mando en mi espalda, las dudas externas quedaría vuelto en fe por una guerra. Y si pudiera, tenerte tan cerca, tenerte, tenerte tan cerca. Lo poco que se salva del rock es, para mi gusto, Muse, ¿no? Pero también bastante influenciado por bandas de hace más años, Queen, Nirvana, Jimi Hendrix, como decían, yo creo que es una influencia general aquí en todo el grupo. Y sobre todo, rock muy psicodélico. Los dos, también. Pues de esa parte distintiva, natural, biológica, bruta, animal, que todos llevamos dentro y que se nos olvida tantas veces. Quiero decir que, bueno, no sé, esta canción es un pequeño sueño en el que aúllan las extrañas, las extrañas, ¿no? Un pequeño sueño en el que aúllan las extrañas. ¡Súbete más! ¿Qué? ¿Súbo más? Sí. Sí.